Buenas noches, bienvenidos a su segmento de reportajes especiales para que esté claro con Brita Félix. Estaremos hablando hoy de un tema sumamente preocupante. La República Dominicana comienza a pagar el alto costo ambiental de la moda rápida. Detrás del populoso mercado de la pulga de Ato Mayor, entre hierbajos y una edificación abandonada, hay miles de prendas desechadas por los compradores y vendedores, cuyo cúmulo se ha ido incrementando en los últimos meses. Son alrededor de 300 los vendedores de calzados, bultos, ropas y accesorios usados que se reúnen en este terreno del Camino de Sabana de la Mar para vender ropa mayormente proveniente de Estados Unidos. Luego de la celebración del mercado de cada lunes y sábado, los residuos textiles son echados por alguno de los mercaderes en la parte de atrás del lugar, espacio que no se ve hasta que se adentra al solar. Pantalones, camisas, camisetas, abrigos, zapatos, sabanas y toallas de distintas telas y materiales están allí extendidos por varios metros a la intemperie bajo sol y sereno, pese a sus buenas condiciones. La alternativa de algunos comerciantes es donarla o regalarlas a sus compueblanos. Sin embargo, es echarla en el vertedero textil que ha improvisado para que luego el camión de basura la pase a recoger. La recogida de la basura en esos días fue confirmada por empleados de la alcaldía de ese municipio, pero cuatro meses después el equipo de periodistas regresó a la ropa y descartaban, continuaban allí podrida y cubierta por plantas silvestres. Aunque su alcalde Amado de la Cruz aseguró que de vez en cuando llenan un contenedor y lo envía al vertedero ubicado en el kilómetro 7 de la carretera del Seibo, Ato Mayor. Aunque puede sonar difícil de creer, las montañas exclusivamente de ropa son habitualmente de los vertederos. Los trapos y pedazos de tela son oportunidades que se pierden entre los residuos orgánicos y otras basuras. Sobre esta problemática, les invitamos a comentar en el canal de YouTube Bajo Techo TV. Brita Félix, hasta aquí mi participación con ustedes. Esto fue Para Que Esté Claro. Continúen disfrutando de la noche al día. Hasta la próxima.